...público en términos nacionales a partir de esta represión que sufrieron algunos periodistas a partir de las denuncias del caso de Claudia allá en el hospital y la mala praxis y demás que también es paradigmático porque en Malvinas Argentinas el intendente si se quiere embander a su política de salud municipal para encubrir yo creo dos cosas una es la privatización del sistema de salud local más allá de algunos servicios, cómo se constituye ese fondo de salud local planteándolo como un ejemplo y lo otro es negando los problemas que existen entonces a partir de un problema que uno debería resolver con una cantidad de mecanismos legales, formales y demás como es un caso de mala praxis él apela a la represión, apela al encubrimiento, apela a todos los delitos digamos, podríamos decir, ¿no? ¿Doctor? entonces a nosotros nos preocupa muchísimo nos gustaría también esto sintetizarlo en un informe y poder comunicárselo a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Nación su titular es el compañero Remo Carlotto y esto nos comprometemos a hacer llegar este informe ahí y también hacerle llegar este informe a otros diputados y diputadas de otros bloques políticos porque me parece importante porque siempre están planteando los distintos sectores políticos cuestiones con respecto a algunos lugares pero no en otros cuando Carilino era del Frente para la Victoria decían que había violaciones de los derechos humanos en Malvinas, Argentina y sorprendentemente muchos de esos diputados de la oposición ahora no dicen nada entonces habría que también ir a preguntarle a algunos diputados ¿por qué? ¿qué pasó? si cambió, si ellos ven que cambió la situación porque nosotros que los denunciábamos antes y los denunciamos ahora vemos que todo sigue igual y que va empeorando digamos, ¿no? o sea, tenemos ahí también si se quiere autoridad moral para poder plantear estas cosas y eso también me parece importante así que recogemos el guante desde el Congreso saludamos la iniciativa del pueblo digamos, en su conjunto digamos, de las distintas organizaciones organismos, concejales de Malvinas, Argentina de venirse hasta acá a plantear la problemática no hay posibilidad de que los dirigentes transformen la realidad de un lugar si el pueblo no se pone al hombro los problemas de ese lugar y se hace cargo y los pelea y los hace realidad digamos, y eso me parece que es importante y es saludable de esta reunión y nada, esto recogemos el guante vamos a trabajar sobre estas denuncias estamos a disposición eso que sucede en Malvinas también hay una cuestión esto es un modo de crítica a la prensa también que cuando hay algún problema sobre la prensa digamos, sobre algún trabajador de prensa había muchísimos medios de comunicación preocupados por lo que pasaba en Malvinas, Argentina y después cuando eso se traduce a la mala praxis a algún pibe o piba pobre de nuestros barrios cuando eso se traduce a alguna violación de derechos humanos a cualquier militante de algún organismo cuesta mucho más a que salgan los medios así que para los trabajadores de prensa también recojan el guante y sean un poco más solidarios con lo que está pasando en Malvinas, Argentina y ponernos a disposición insisto con eso lo principal el principal mensaje que quiero dejar es que estamos a disposición de la comisión de los concejales de las organizaciones políticas y sociales en Malvinas, Argentina para denunciar esto pero no solo para denunciar sino para hacer efectiva la justicia digamos porque nosotros podemos denunciar pero necesitamos que esto no ocurra más nuestro objetivo es que no haya más mala praxis que no haya más abuso políticos y policiales digamos porque ahí hay abuso de todo tipo que no haya más mujeres esclavas en ningún lugar de la Argentina en este caso en Malvinas, Argentina que no haya más contaminación que no haya más todos estos problemas y que se pueda vivir tranquilamente y en democracia que me parece que es lo que no entendió el intendente Carino hace muchísimo tiempo así que gracias vamos a nombrarlos